A través de su cuenta de Twitter, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro informó que una persona cayó esta noche a las vías en la estación normal, la cual pertenece a la línea 2. Debido al percance se tuvo que realizar un corte de corriente por un lapso de 8 minutos para poder rescatar a la joven mujer, quien fue auxiliada por paramédicos. Después de las labores de rescate el servicio continuó de manera normal en la línea azul, que corre de cuatro caminos a Tasqueño.